Me pasó una experiencia con los nuevos clubes, nosotros llegamos allá cerca de una presa fuimos a cuidar ahí un laboratorio, has de cuenta que estábamos, esa historia la tengo en mi canal pero para los que apenas van llegando aquí, pues principalmente racita, los que van llegando denle like, suscríbanse y déjenme su mensaje, ahí para que apoyen todo este nuevo proyecto pero has de cuenta que en un laboratorio que caminabas como 400 metros aproximadamente cuando nosotros relevamos, estaba seco, seco el cerro, parecía de película la tierra o sea, se levantaba la tierra de lo seco, calorón, pero era el tiempo, ya era lo último de la sequía y empezó la lluvia, llovió como dos, tres días, en automático se puso verde ah, pero los moscos, neta, es la primera vez que miro yo moscos así como un azul, azul metálico sin brillar, moscos eran brillados, bonito, güey, no, y entonces todavía no se no eran moscos, eran moscos, moscos, pequeñón normal, la altura normal, pero les brillaba las patas azules y has de cuenta que estábamos en la casita, güey, como todavía hacía calor todavía hacía calor, saca la casita, madre, güey, y entonces la saca de la casita traía un mosquitero, güey, ah, o te morías de calor o te chacaleaban los moscos, güey no podías abrir la mosquitera porque te estaban esperando el humo, ahí estaban en la puerta nomás el humo esperando que abría la mosquitera y se dejaban ir, güey, un mosquero sí, me tocó esas operaciones me tocaron igual, o sea, me tocaban varias con los moscos está peor, o sea, yo veo mucha gente en la sierra, por ejemplo, que viven ahí, ¿no? y dice, bueno, ¿y cómo nace? O sea, en casitas así de madera, pues, pero dice yo, bueno, ¿cómo nace la gente? O el mosco, o el calor. Mira, ahí te van hablando de eso, la otra vez yo no me acuerdo si fue en un en vivo o subí un video y que hablé sobre lo mismo, vivir en un cuartel, ¿no? Y yo les dije que no hay comodidad, ¿no? Y hay un mosquero y es un cabrón, pero ¿cuánta? O sea, el soldado es trucha, me decía, yo le dije, es que se pone en tela mosquitera, güey, hay una telita que se compra, ¿cómo se llama? Una mallita en la litera. Y se pone en la litera y mucha, pero ¿cómo lo pones en la litera si no te dejan y que lo otro? Pues es que esa madre lo pones después de las 21 horas a dormir, ¿no? Entonces tú lo cuelgas, te pones en la litera de abajo y le das, o sea, cubres toda la litera con esa mosquitera y te las, los moscos, güey, pero claro, en la mañana te levantas y ahí no ha pasado nada, no tiene que haber nada, pues, ¿me entiendes? Y es lo que la gente mucho, mucho me tiraron ahí hate en ese sentido, pero pues es que los que saben cómo está la situación, pues saben de que la mañana pues ya no debe de aparecer nada, ¿no? ¿Me entiendes? Normalazo. Ahora la lista, la compañía debe estar como debe ser bien tendidita, las camas alineadas y todo el rollo, ¿no? La litera ya hasta con la almohada volteada al revés, sin arrugas, la sábana blanca, la principal, ¿no? No, pues ya ves que antes los colchones tenían, que parecían cuna, que dormías y en la mañana para atenderlos tenías que darle vuelta para que se miraran parejitos y no parecían cuna. Ahorita ya el colchón es muy corriente, el que están poniendo en la litera. ¿Verdad que sí, güey? Como que es muy duro, así, la neta, la neta, no descansas, la neta no descansas, porque son perfectos. Está todo, este, todo ya para la Francis, pues, está todo para ver, ¿no? Hundiado, pues, todo hundido, te sientas y te vas y, o sea, la parte mugroso, todo sudoriente, el colchón, las manos se veían todas marronas, todas apestosas, por ahí me tocó una unidad, no voy a decir dónde, ¿no? El colchón sucio de sudor, tenía hasta negrito ahí donde se, las siluetas de se acostaban, pues, pero me tocó un lugar donde hace mucho calor y ahí no, no hay ni aire, pues, el aire calienta, pues, no es suficiente, no hay heladito, así, que digas un mini-slee, un cooler o algo, ¿no? O sea, de vinche calor está, pero al cien, la humada toda negra, está sucia, y esa es la desventaja también en los cuarteles que están en estados, en lugares donde hace calor, esa es la desventaja. Fíjate que, fíjate que a mí una sola vez me ha tocado estar en un batallón que la compañía tenga aire acondicionado, y fíjate que tenía aire porque la misma racita de la compañía, pues, se cooperó para tener ahí su compañía, este, con aires acondicionados, porque la neta, mucha gente piensa, y fíjate que en eso, yo me fijo con el ejército de Estados Unidos, ¿no? Que, por cierto, tengo varias camaradas ahí que, que están en el arma y, ¿no? Y mi respeto, o sea, ellos, sus alojamientos son como un departamento que viven dos, ¿no? Cada quien tiene su cuarto, un departamento pequeño, hace sus alojamientos, y muchos han de pensar que en las Fuerzas Armadas Mexicana es lo mismo, pero no, somos una compañía, y, ajámonos, Ricky. ¿Una compañía para alojar arriba de 100 monitos? Sí, sí, se siento, bueno, ahorita ya creció, ¿no? Ahorita, ahorita ya creció, desde que metieron armas de apoyo, las unieron a las compañías, ya creció, pero hay otra cosa muy importante en ese sentido de las camas, güey. Tú sabes que en el ejército todo se mueve por grados, ¿no? Y se van acomodando, sale, primero los sargentos, la cama más codiciada de una litera en el ejército es la cama de abajo, ¿sí o no? Sale, entonces, dale, vamos los sargentos abajo, del más antiguo al más reclu, si el reclu, si todos los sargentos alcanzaron abajo, pues qué bueno, si no el más reclu está para arriba, y de ahí los cabos arriba, y los soldados, pues ahora sí, si alcanzaron cama, qué bueno, si no, al piso. Al suelo. Al suelo, y te digo, es que así se maneja, yo también he hablado muchas veces de lo que es las canogías, de lo que es el grado, y es algo que se respeta muchas veces, hasta yo lo he visto, de que si hay cabos más antiguos que tienen, se les da su, o sea, se le da esa canogía por la antigüedad, claro que nunca el grado nunca va a sobrepasar al que tienes encima, ¿no? Pero le das canogía por su antigüedad, muchas veces uno está más recluta que un cabo, ¿no? Pero, o sea, se le da la canogía por su antigüedad, si es fibra, si es roña, pues lo para firme, si se acabó el pedo, ¿no? Así es, por ejemplo, hoy en las compañías, o sí, o sea, ni modo que el sargento se vaya a quedar, este, en la parte de arriba de la litera, ¿no? Por la derecha es abajo. Sí, de rol. Si eres sargento vasco, pues siempre toca la de abajo, la de arriba le toca el soldadito al cabo, si el soldado tiene suerte, alcanza cama, si no el suelo. El soldado, no, y también, si hay sargentos, o sea, si hay oficiales, pues, o sea, se va acomodando por grados. La mayoría de las, en las unidades, pues, los oficiales tienen su alojamiento muy independiente aparte, de la tropita. Eso sí. La mayoría, en cualquier unidad que vaya, la mayoría, sea un cuartel de la unidad, siempre el oficial tiene su alojamiento por separado, que convive con tenientes, subtenientes, capitanes, ¿no? Y los jefes igual, los jefes también tienen... No, ellos tienen como su cuarto de hotel, ¿no? Su VIP, pues, ahí, chido, pues, hasta con salita, airecito, cama y... Y hasta comida al cuarto, si quieren, ¿no? Sí, sí, este, ahí le hablan al cocinero, traen un premio botanón aquí, unas tostadotas y... O sea, ellos viven como el rey de Roma, ¿no? Como el príncipe de España, ¿no? Como los árabes de allá de... ¿De qué lado del mundo? O sea, viven como reyes, güey, o sea, ya... Pero, pues, ellos ya se lo ganaron con la cierta antigüedad que tiene el ejército, con el estudio, con muchas cosas... Son las canopías, pues, son muchas canopías. Exactamente. Entonces, ahí a la tropita que, pues, quiera estar cómodo, pues, pongas a estudiar, ves a la escuela, chale fibra, este, de tropa, pues, sigue el oficial, o ahí le pueden tirar su teniente, y si le echan más fibra, pues, pueden llegarse al jefe. Esto, todo depende del plan de vida que tenga cada quien. No, todo depende aquí, de esto, pues, así, sí. Mira, yo pienso que depende del plan de vida que tengas, depende de la comodidad que tengas y que quieras, ¿no? Porque a lo mejor tú estás en una unidad, y es la neta, tienes una comodidad como nosotros, ahorita, de que podemos estar aquí chiloidando con la raza, y la neta, esto, a mucha gente no le gusta, ¿cómo? O sea, esos güeyes no son sapos porque están todo el día en las redes, o sea, no son sapos por eso, pero este elemento a lo mejor no sabe que ya pasamos de estar siempre, de que francos, cada vez de que se bajara el dedo San Pedro, entonces ahorita, si nos toca Relac, lo disfrutamos, y a mucha gente no le gusta eso, ¿eh? No le gusta eso, entonces, todo depende de la comodidad que tengas. Y la comodidad que quieras tener, ya con una jerarquía más adelante. Yo recuerdo mucho una cosa que me dijeron, la comodidad, te la buscas tú mismo, tú mismo vas a buscar tu comodidad, nadie me va a decir, oye, este, ¿quieres ser cabo? ¿Quieres ser sargento? Este, traemos unas cospetitas, un refresco, un refresco, y órale, está haciendo, ¿no? No, aquí cuesta, pero, este, depende cada quien, ¿no? No, ya, exactamente, acabas de decir. Porque hay muchos, hay muchos que son mediocres, pues. No, no, aguanta, aguanta, acabas de decir algo muy importante, que en el ejército, en la Marina, en la Guardia, en las Fuerzas Armadas, la comodidad cuesta y cuesta dinero. Y también el ser pendejo también cuesta. Esas dos cosas en las Fuerzas Armadas te van a costar dinero. Si tú quieres estar cómodo, tienes que gastar en tu comodidad. Sale, y también muchas veces implica que tengas que pagar, casi, casi como la, como la pinta, ¿no? Como la pinta, tienes que pagar protección, ¿no? Y muchos me ha tocado, fíjense que yo siempre lo he dicho, yo soy hijo del pueblo, ¿no? Yo nunca he mostrado bondarme a palabrando, ni nada de eso, pero hay gente que como le gusta a palabrarse, güey. Así es. Pues, incluyendo, no es que hablar más, ¿no? Mujeres también, que esa palabra, pues, para llevar la comodidad, pues. Exactamente. O sea, si quieres estar relax, que estar cómodo, no quieres andar pariendo ya en el cerro, ya cargando tu equipo en el lomo, de que te estén tragando los moscos, de que andes ya. Te estén tragando fajín, de esporta. De todo sucio, todo gediondo y caminando, deseando botana ahí arriba, pues, te va a costar, va, ya depende de ti, claro, claro, pues, o sea, eso ya depende de ti, si te va a costar, en el sentido muchas veces de que te palabras, o estudiale, reclasifícate, ponte relax. El ejército no nada más son las operativos. Yo siempre se lo he dicho a la raza, y se los he, nunca he quitado el dedo del renglón de que el ejército no son operativos. Ahorita, en la actualidad, créanme, que ser operativo es un arma de doble filo. O sea, es una hoja que de repente te puede dar la vuelta, ¿no? Te puede meter en problemas fácil, pero cada quien, la raza que va llegando, va a ir haciendo experiencia, va a ir conociendo y más tardar, o sea, va a dar cuenta cómo está la situación, va a llegar el momento que decían, ah, no, ni más, pendiente, a uno, o meten su baja, o a ver qué hacen, ¿verdad? Sí, así pasa, pero sí, este, la mayor parte del tiempo yo les recomiendo que le echen fibra, pues, se buscan su seguridad propia, para que, es que mucha, 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 mucha tropita que se queja, de repente los soldados, ¿no? De que no, es que me está ordenando el sargento, el caja, o el subteniente, pero no son, no son órdenes que estén fuera de, del ámbito, de lo legal, pues, de lo legal, de las leyes y reglamentos, que, que son, que están bien fundamentadas, pues, y mucha gente, mucha tropita, de reciente ingreso, lo confunde, como si, no, es que me trae jodido, es que, eh, no le di esto, y por eso me trae así, no, si no quieren dar así, pues, simplemente, no se den a conocer, echenle fibra, y, y créanme que hasta los, los mismos jefes oficiales, dicen, no, estos soldados de fibra, pero tampoco no le echen tanta fibra, de, tampoco echarle fibra de más, no, porque, eso es un error grandísimo, van a decir, ah, mira, este sabe hacer esto, tráetelo, y ponlo, este es chingón para hacer este trabajo, para redactar, un documento, este, hasta el punto, y la coma, y el acento, en todo le pone chingón, o a lo mejor es bueno para hacer muebles, ¿no? Como si fuera un soldado diplomático, ah, pero es que, pero es que, eso pasa cuando uno está, o sea, cuando eres aspirante, recluta, porque tú, o sea, tu mentalidad, está en, en otro, así es, a tu mentalidad, de entrar a las fuerzas armadas, a la madre, estoy en el ejército, este, le voy a echar fibra, porque así uno lo ve en las películas, en todo eso, ¿tú qué sabes hacer? Yo, 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 yo sé hacer esto, esto y esto, ay, papá, a ver, jálatelo, y jálatelo para allá, y jálatelo para acá, entonces, pauta, otra pauta, raza, no, ni mucha fibra, ni mucha hueva, o sea, nada más lo que se ordene, no, no quieran inventar nada, porque, ni iniciativa, chale, iniciativa, no, en pocas palabras, de apañado, ni al bofe, así es, hablando de eso, es muy importante, yo cuando coce alta, que me llevo el arte y todo el rollo, yo era de las ratas cuarteleras, que vivía toda la semana, y ya, si llegaba el viernes, sábado, sale, pues te vas a tu casa, ¿no?, y era de los que me apañaba para hacer cualquier tipo de trabajo, ¿no?, pues en aquel entonces yo era soltero, no tenía hijos, no estaba casado, o sea, en un momento, pues no te importa eso, ¿no?, ya cuando recibe ministramiento, todo lo que haces, todo lo que te enseña, lo básico, yo le echaba fibra, ¿no?, pero con el paso del tiempo, los años, te vas aburriendo, te vas fastidiando, y llega un momento que entras en un estrés, de que como le echaste fibra, o le echas fibra, te agarran como pendejo, puedes decir, ah, este, sale de todo, búscalo, ahí vive, ahí está, de todas maneras, ahí está, de todas maneras, no se va franco, te traen jodido, y yo les recomiendo eso, o sea, está bien, hay que echarle fibra, todo eso, como dice acá, pero la verdad no es recomendable, ni boca, ni muy allá, moraleja, moraleja, aguas, ni mucha fibra, ni mucha hueva, y búsquele, lo que es nada más, lo que es nada más, y muy importante, que también, este, no acostumbren a, al personalito a trabajar de más horas, eh, por el que cuando tú estás franco, agárralo, no, que se quede, que te la recompense con la franquicia de mañana, eso son puras chiludas, o sea, ahí te aplican la ley, te aplican lo que es, y vas para adentro, y te tienen agarrado de donde ya sabes, y para dónde te haces, pues, no tienes ni para zafarte, eso es muy importante tener que tomen en cuenta eso, y sobre todo, pues, echenle fibra, asciendan, y para que tampoco no se enojen, que porque les está ordenando un cabo, un sargento, un oficial, pues, órale, echenle fibra para arriba, y cuando estén en ese lugar, pues, también hay que saber ordenar, tener mando, saber hacer las cosas, no nomás hacer las cosas, porque, ay, yo soy sargento, ya voy a hacer esto, voy a traer jodido a estos aquí, no, aquel, no, aquel, cuando yo era soldado, aquel sargento me traía, sí, ahora yo soy oficial, ahora yo lo voy a traer, sí, eso da vueltas, pues, eso es como dijimos, el karma, el karma, no, la ley de la vida, todo lo bueno o malo que haga, se da vuelta y se devuelve, no, tanto como bueno y malo, pero no traten de buscar venganza, no traten, porque a mí me tocó, cuando yo era soldado, hay un cabo, que me traía jodido, jodido en el cuartel, y me la hacía emoción, porque me quedaba vivir ahí, o sea, yo era rota cuartelera, ahí vivía, y me la hacía emoción, y yo, no, y tú, ¿por qué? y esto, el otro me pone a ser el aseo, y está bien, dentro de lo que cabe, hubo ciertas cosas que le da yo la razón a él, pero hay unas cosas que sí abusaba ya, cuando me vio que de repente ascendía cabo, pues, nomás se me ponía el tú por tú, ¿no? Cuando vio que ascendía sargento, hasta se me ponía firmes enfrente, y es cuando, digo, no usé ni aproveché, pero recuerden que todo ha vuelto, entonces, para que tengan su recompensa, pues nomás aplíquense a lo que es, y ya. Sí, pues, o sea, sí. No se desquiten, no se desquiten tampoco, porque, ay, es que me trajo jodido, este, haciendo orden cerrado, que me dio una tabliza, ahorita todo eso ya está prohibido en el ejército. No, pero es que también, también, este, o sea, también tómenlo bueno, ¿no? Si ese güey te trajo el pedo, pero te enseñó, digo, porque eso que acabas de decir, la gente que ya me sigue, se va a identificar, porque ya lo he contado yo, de que si alguien te enseña y después lo sobrepasas en la jerarquía, pues, lo único que haces es, también lo respetas por lo que te enseñó, ¿no? Y no, y nunca hay que tener esa idea de traerlos al...